Ilusión del alma El amor es un sueño que cobra vida cuando nos encontramos El verdadero amor es eterno, infinito El amor sin pasión es triste La pasión sin amor es terrible ¿Para qué perder más tiempo separados Cuando juntos podemos hacer lo que tanto soñamos? Tu amor me inspira Tu ternura me conmueve Y tus besos me enloquecen Podré no verte Podré no hablarte Pero lo que nunca podré Es dejar de amarte Nunca dejarás de ser una Ilusión del alma Encontrar el cariño soñado Y correr, y correr Olvidando un triste pasado Por querer, por querer Tu recuerdo lo llevo conmigo Por amor, por amor Tu cariño está unido al mío ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Quien no tiene una ilusión En esta cuarta vida Quien no sufre por amor Es el que pronto olvida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados Quien pudiera Abrazarte y besarte amor mío Solo yo Solo yo Murmurarte Bajito al oído Por amor Por amor Quien no tiene una ilusión En esta cuarta vida Quien no sufre por amor Es el que pronto olvida Es tan lindo Vivir como viven Los enamorados Quien pudiera Me amar Ayer sentí que el cielo Eras tú Me postré ante la Virgen Y le conté Que mi vida Solo pasa por ti Que mis labios Necesitan besarte Que mis manos Pertenecen a tu piel Que mis ojos Solo pueden mirarte A ti Que mi sonrisa Es tuya Que mi corazón Solo puede enamorarse De ti Es verdad Que hace tiempo Que te tengo En el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo Que llevarte rosas rojas A tu altar Es verdad Que tu nombre Yo no lo digo Desde niño Pero ahora Yo Yo necesito Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes Que yo la quiero Y es todo Y es todo Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Te pido Yo te pido Que no termines En nuestro amor En nuestro amor Ave María Ave María Ave María Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Yo las robaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían al mirarme Se reían, se reían Ave María, ave María, escúchame Ave María, ave María Tú sabes, tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, ave María, escúchame Ave María, ave María Te pido, yo te pido que no termines En nuestro amor En nuestro amor En nuestro amor En nuestro amor Ave María, ave María, escúchame Ilusión del alma Hasta nuestro próximo encuentro Ave María, ave María Ave María, ave María, escúchame Gracias.